Las dinámicas para ganar en FM Globo se encuentran autorizadas por Cegó bajo el número de GRTC 0769-2021. Somos FM Globo. 98.7. Elevamos el vuelo 24 horas. 365 días del año. Con la más alta calidad y cantidad de música. 100.000 watts de potencia. Cabina de transmisión en Avenida Novelistas. 5199. Jardines Vallarta. Zapopan, Jalisco. México. FM Globo. 98.7. Más música que nadie.